¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Y tenemos que lavarnos nosotros. Y vamos a ver, vamos a ver qué nos toca hoy día. Otro día comenzando la semana. Ustedes ya se imaginarán, después, ¿qué lavas? ¿Qué pasa? Bueno, eso que piensan lo vamos a ver. Pero primero, ah, primero el amor de Dios que nos habla en su palabra, eterna, viva, eficaz. Y el Espíritu Santo está ahí esperando que lo llamemos para poder actuar en nosotros. Porque recuerda que somos libres y Él no puede venir a ti, a mí, si no se lo autorizamos. Así que ya le hemos dicho, ven Espíritu Santo. Y aquí estamos, en esta palabra de Dios que estamos viendo a Lucas, un poquito repasando a Lucas, en Lucas 6.37. Y nos dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenes y no condenados. Perdonen y serán perdonados. Palabra de Dios. La palabra se nos repite y se nos repite. Cuando repite mucho, uno dice, Señor, por ahí estamos un poquito lentos en ayudar, un poquito lento en mejorar. Entonces, Él nos va recordando. Y nos recuerda, no juzguen y no serán juzgados, hermanito. Estamos acostumbrados nosotros a juzgar y a condenar. Ni siquiera pensamos, será cierto lo que me dicen, lo que yo pienso, lo que a mí se me imagina. Sin preguntarle a los demás, sin preguntar al que voy a juzgar por lo que me dijeron. Y bueno, cuando me juzgan a mí, yo digo, bueno, si no me preguntaron, se habrían dado cuenta que no era así. Bueno, y lo más importante que dice al final, perdonen y serán perdonados. Hermanito, nos cometemos errores. Los santos, por ahí, siete veces al día, se caían, hacían lecelitas. ¿Cómo nosotros no? Por lo tanto, tenemos que también ver que en esa caída, en ese error que cometí, puedo perjudicar a alguien. Sin querer, sí, pero en mi examen de conciencia veo que no le pareció. Cuando yo lo dije o hice, puso una carita de tristeza. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? En que yo pueda ir y decirle disculpa, mira. Y cuando vengan a nosotros también a decirnos lo mismo, te entiendo, perfecto, te perdono, ¿ya? Y no decir, mira, siempre lo haces, ya me aburrí de perdonarte, no te perdono. El Señor, ¿cuántas veces? Estaría ahí diciéndonos a nosotros lo mismo, ya me aburrí de perdonarte, pero Él no se aburre. Y no quiere que tú tampoco te aburres. Y veamos, hoy día ya tú estabas pensando, después que la hago, tengo que planchar. Bueno, veamos cuando planchemos, ¿de qué tengo que planchar mi alma? Y dice, Señor, ayúdame a planchar todas las arrugas del prejuicio que he recogido durante los años para poder ver la belleza en los demás. Ahí, cuando veíamos que juzgamos tanto negativamente, vemos todo negativo a esa persona. Y pidámosle hoy día, Señor, que lave, lave de mi carita esa arruga en la cremita. Bueno, cuando yo me ponga la cremita para la arruga, decir, Señor, ayúdame a todos esos prejuicios que he recogido, que me han dicho, para que pueda ver la belleza que hay en todas las demás personas, las cosas buenas que hay. Así que, Señor, ayúdame a planchar esas arrugas de los errores que tengo y que pueda ver en los demás, tu presencia, que es amor y es paz. Era una tortuga que quería predicar Y cada mañana se ponía a pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ser más veloz? Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve para yo ser más veloz Y mirando al cielo a Jesús se dirigió Mira todo el peso que yo cargo sobre mí Y del cielo una voz le contestó Dame, dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Le entrego sus miedos, su tristeza, su dolor Todos sus fracasos y sus faltas de perdón Llévate, Jesús, todo lo que me pesa a mí Porque siendo libre al fin seré feliz Y aquella tortuga de un gran peso se libró Corría tan fuerte como nunca imaginó Y de aquel milagro predicaba sin cesar Jesús, me libró de un gran caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón 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 Gracias.